Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar qué es el universo, qué es la población y qué es la muestra y cómo delimitarla. Así que comenzamos. Un aspecto importante dentro de la metodología de la investigación, es decir, dentro de la sección donde vamos a especificar cómo vamos a realizar la investigación, cómo la vamos a llevar a cabo, cuál es el diseño de la investigación, cuáles son los enfoques que vamos a utilizar, cuáles son las técnicas de recolección de la información. Un aspecto sumamente importante es saber cuál es el universo, la población y la muestra de nuestros sujetos de estudio, de nuestro objeto de estudio. Es importante señalar que en muchas ocasiones muchos estudios no tienen una muestra, es decir, hay ocasiones en que los estudios requieren hacerse como tipo censos. Por ejemplo, si una empresa está realizando un estudio para ver la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa, si esta empresa no tiene tantos trabajadores o si en una escuela se quiere saber también la satisfacción laboral de sus docentes y no son tantos, lo recomendable es que se pueda hacer un censo, es decir, se tengan que aplicar los instrumentos de investigación a toda la población. Entonces, cuando hacemos una muestra se hace con un fin totalmente, digamos, económico y en muchas ocasiones para hacerlo de forma inmediata. Es decir, rapidez y economía son los factores importantes para saber si nuestro trabajo va a llevar una muestra. Pero recuerden, también es muy importante de principio saber si nuestro trabajo va a llevar muestra dependerá de nuestro alcance de la investigación y de nuestro planteamiento de problema, nuestros objetivos y nuestra hipótesis. Así que, de entrada, hay veces que descartamos el hecho de hacer un trabajo con muestreo. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces o vamos a iniciar lo que sería el caso del universo. Quiero señalar que algunos autores señalan que el universo y la población básicamente es lo mismo. Otros autores marcan ciertas diferencias. Podemos decir que, digamos, antecede el universo a la población. El universo, como se los señalé aquí en la definición, es una totalidad de los individuos. Animales, objetos que nos van a hacer servir como objetos de investigación, precisamente. Entonces, el universo podría ser incluso un país, podría ser una empresa o podría ser una escuela. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer antes de nosotros determinar si vamos a utilizar una muestra es especificar nuestra unidad de análisis. ¿Qué va a ser nuestra unidad de análisis? ¿Va a ser una comunidad? ¿Va a ser una organización social? ¿Va a ser una empresa? ¿Va a ser una escuela? ¿Va a ser una población? Entonces, tenemos primero que definir nuestra unidad de análisis. Esto es sumamente importante. Hay estudios donde la población, pues, por ejemplo, en los estudios de derecho donde tienen que hacer una, digamos, una ley o, digamos, promover una ley, puede ser que la población afectada en este caso o beneficiada, pues, sea la población en general o un grupo en específico. Ya tendrían que delimitarlo. Puede ser también que hay gente que diga, bueno, es que mis estudios como tales van enfocados a un conjunto de revistas, de periódicos, es decir, no son personas, son objetos. También esas son unidades de análisis. Y hay veces que ya determinamos de antemano cuál es nuestra unidad de análisis. Cuando ya tenemos detectado, por ejemplo, si vamos a hacerlo de una empresa o si vamos a hacer de una escuela, etcétera. Entonces, eso sería importante. Ese es nuestro universo de estudio de manera generalizada. La población, si tú dices la población mexicana, es una unidad de análisis, sí. Toda la población mexicana es nuestro universo. De ahí lo vamos a ir determinando hasta nuestra población y ya está nuestra muestra. Un conjunto de empresas también es una unidad de análisis y ya lo vamos a ir determinando. En las universidades no nos piden que nosotros pongamos en nuestro proyecto cuál es nuestro universo. Nos piden propiamente la población y ya la muestra si la vamos a utilizar. Ahora, ¿qué sería la población de estudio? Aquí ya tenemos que ir determinando. Si tú dices, por ejemplo, mi población es jóvenes de México. Si ese es tu universo, imagínense cuántos jóvenes. Para empezar, tenemos que definir la categoría de joven, de qué edad a qué edad se considera joven. Y entonces estamos hablando de miles o de millones, más bien de millones de personas. Entonces, aquí tendríamos que empezar a delimitar en la población las características de esta población para irla precisamente delimitando. Pero estas características deben estar determinadas por una serie de categorías que nos van a permitir obtener información que nos va a llevar a los objetivos del estudio y a comprobar nuestra hipótesis. No debe ser de manera arbitraria. Es decir, los jóvenes de México, y bueno, son 40 millones, 50 millones, pero imagínense hacer un estudio donde tu población sea esa cantidad. Es importante ir delimitando y estableciendo categorías. Puede ser, a lo mejor que tú digas, bueno, van a ser únicamente los profesionistas. Entonces ya se va delimitando. Entre ellos puede ser incluso recortar la edad todavía. Decir, bueno, de los 18 a los 22 años. Por ejemplo, universitarios. O que vivan en tales estados de la república o en tales zonas, etc. O sea, ciertas cuestiones que te van a ir delimitando esta situación. Y de hecho eso lo trabajas mucho, mucho con su asesor, ir delimitando a la población de estudio. Y así tendríamos propiamente nuestra población. A lo mejor la población de estudio de millones se reduce con todas estas categorías a lo mejor a 10.000, a 10.000 gentes o a 20.000, que sigue siendo un número alto, pero de ahí viene precisamente lo que es la muestra. Ahora bien, si estamos trabajando en una empresa o, digamos, enfocados ya específicamente en un país, sino a una empresa o una organización, pues en esa organización o esa empresa, ¿a quiénes van a ser nuestra población de estudio? ¿Van a ser los directivos? ¿Van a ser los trabajadores? ¿Algún departamento en especial? Esa es nuestra población. Específicamente sería la población de estudio. Trabajando en una escuela, por ejemplo, ¿qué grados van a ser nuestra población de estudio? O si va a ser un solo salón. O incluso puede ser toda la escuela tomada como una población. Y ahí sí sería sinónimo de universo. Ahora bien, pasemos a lo que sería la muestra. En el caso de la muestra, se puede definir como un subconjunto de esta población que tú vas a tomar para generalizar los resultados. Solo que hay que tener muchísimo cuidado aquí. De hecho, voy a dedicar un video específicamente a hablar de la muestra porque tanto la muestra como los tipos de muestra que existen, o más bien tipos de muestreos, van a determinar la veracidad de la información que nosotros vamos a obtener. A veces lo dejamos pasar por alto y seleccionamos cualquier tipo de muestreo. Seleccionamos a nuestros sujetos informantes, a quienes le vamos a aplicar la información. Y a veces generalizamos la información. O sea, pensamos que a partir de esa muestra, pues toda la población piensa de la misma forma, etc. Entonces hay que tener sumamente cuidado. Entonces la muestra la vamos a seleccionar de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestros objetivos. Pero hay que saber qué tipo de muestra es lo más recomendable. ¿Cuánta población? Por ejemplo, si estamos hablando de 10.000, ¿cuál será de 10.000 de la población? ¿Cuál será una muestra representativa de ese 10.000? ¿Será válido el 1%, un 5%? Nuestras categorías deben estar claramente establecidas para evitar el que de repente, precisamente, nuestra información carezca de representatividad. Que eso es importante hacerlo. Entonces, eso sería la muestra. Seleccionar una muestra es tomar de esa población una parte a quienes le vamos a aplicar nuestros instrumentos y que vamos a generalizar la información de toda la población a partir de los resultados obtenidos. Entonces, en un siguiente video me centraré específicamente a hablar de lo que es la muestra, los tipos de muestreo y ustedes decidirán cuál les convendría más para el caso de su trabajo. Bueno, mis queridos educandos, espero que haya sido este video de mucha utilidad. Recuerden que seguiremos haciendo videos acerca de cómo elaborar un trabajo de investigación, un proyecto, pero es muy importante, además de todos los videos que tenemos en nuestro canal, ya tenemos una buena cantidad respecto a cómo trabajar este tipo de temáticas. Para mí es muy importante que ustedes me señalen a través de los comentarios qué tipos de temas son los que ustedes quieren que yo suba en los videos, en los tutoriales. Recuerden que esta comunidad, este canal, es de ustedes también, es para ustedes. Entonces, para mí es muy importante que me recomienden. Yo estoy tomando, en verdad, toda la consideración de sus temas, de los temas que me están proponiendo. Así que, en verdad, les invito para que ustedes me escriban. Yo les estoy contestando lo más que puedo. Y bueno, eso sería todo, mis queridos educandos. Entonces, no olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima.